¡Eh! ¡Buenos días desde Andorra, chavales! ¡Capitán! Buenos días ahí, ¿eh? ¿Todo bien? Buen sol tenemos hoy, para empezar, ¿eh? Las condiciones ideales para la práctica deportiva. Pues vamos a por ello, venga. ¡Ahí! Además salimos para abajo. ¡Cojonudo, entonces! ¡Lanzados! Estamos a 8 grados, pero... Borja, mira. Un chaval del norte. Ahí lo tenéis. Yo también, sí. Tú, ya estás... Me dedico a esto, tú. ¿Sí o no? No lo sabía, tío. Buena oportunidad para hacer contenido de Sleep Angel y de Gabo. Las maletas a la mañana se mueven, entonces hay que aprovechar para generar contenido y darles visibilidad en redes. O sea que vamos a subir lo que acabamos de grabar al Instagram del equipo. El de Bilbao que se las da de durito, mirad que abrigado va. De San Sebastián, mirad, de verano. Mirad que cocinero sexy. Sí, eh, mirad que cocinero sexy. Quita el like, eh. ¡Aguanta! Espera. No sé si lo apreciáis, pero el parking va al milímetro aquí, eh. O sea, esto será un metro como mucho. Los autobuses hoy van a salir un poquito antes, van a salir una hora antes de que se tome la salida oficial y nos tenemos que quedar con los coches esperando para que los chicos vayan al control de firmas, hagan las entrevistas y que se puedan sentar a esperar en los coches un poco. O sea, que nada, os vamos enseñando ahora qué tal será todo, ¿vale? 200 kilómetros tenemos hasta Aragona. ¿Vas en bici o en bus hoy? Estoy dudándolo todavía. Estos ahí, ahí, ¿no? Estoy ahí, ahí. ¿Eh? Mira, ¿qué pasa a ti? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba a por el bus ese, eh. Ayer hablado por eso, macho. ¿Qué pasa? Fenómeno. Tú que tenemos un regalito para ti. ¡Cabo en la leche! ¡Cabo en la leche! ¿Qué te piensas? Muchas gracias. Para que corras la banda ahí, cuando acabe la vuelta. ¿Cómo? ¿Baja un mayor? Pues vaya. A ver, aquí. A ver, la vuelta, la vuelta. ¡Qué bonito! No sé por qué, mirad que hay sitios, asientos normales a los que sentarse, tomar el sol, estar tranquilo, pero este disfruta así, encima de los capos, como en el Tour. ¿No? ¿Qué? Ahí estás bien, ¿no? Sí, está calitito. Ahí, ahí, disfrutando el tío. El chiquitín, ¿eh? ¿Conocéis a este vividor que está aquí, o qué? Va camuflado, ¿eh? Pero mira. ¿Todo bien? Un día que se puede ir aquí, te ha gustado. Claro, claro. Hay que desconectar. Aquí vengo yo a molestar un poco. Alex, ¿todo en orden? ¿Eres feliz ahora mismo? Sí, sí, sí. Y descanso y de vez feliz. Es feliz, o sea, que nos alegramos por Alex, ¿eh? Sí, también. Como veis, los buses ya se empiezan a ir y los corredores se quedan un poco colgados, solo con los coches. Es de nuevo por logística. Para que puedan estar en meta los buses, tienen que salir ya de ya. Vamos al control de firmas y también me escaparé yo con scammers lo más rápido que pueda. ¿Qué pasa? Buenos días, ¿eh? Buenos días. Es un poco caos, porque no encuentro absolutamente a nadie ahora mismo. Lo curioso es que cuando pasa esto en las etapas del giro, normalmente lo que tienen previsto es como unas sillas para que los corredores puedan estar ahí sentados, esperando tranquilamente. Los buses se van yendo por logística, eso también pasa allí, en el tour un poco menos. Y nada, los chicos pueden estar sentados tranquilamente, incluso tomándose un café, bebiendo un agua, leyendo el periódico. En el giro lo habréis visto en alguno de los blogs. Gracias, chicos. A ver las máquinas ahora aquí. Y Manol. ¡Dale, cuento! Así, así. No sé, así. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí, ahí! Así, tío. ¡No estás porno! ¡No, no, no! 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 Entrevistas listas y, como veis, pues, como no hay donde ponerse, están todos esperando por aquí todos los corredores, se sientan en los coches, hacen lo que buenamente pueden, la verdad. Joder, aquí hay mucho VIP ahora, ¿eh? Este 1. Estás bien ahí, ¿eh? ¡Oh! ¡Mumito 0! ¿Estás bien, o qué? ¿Estás bien, eh? Claro, tío, estamos juntos todos. Viva 20 segundos delante con este. Quedamos rápido. Quedamos rápido. ¿Cómo vale la pena cuando le veis ahí volar como ayer en la legada de Arisola? ¿Vale la pena? Como que si no valen bien me gustaría ser C, pero tienen una vida que yo no entiendo. ¡Hombre, va! Entrenan un día y después ganan ganas. ¡Hombre, va, hambre, va! Si estoy todo el día ahí sufriendo detrás de, todo el día sufriendo detrás del bye un poco más y una más y una más y una más, no me deja tranquilo. ¡Hombre, va, 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 va! ¡Hombre, va, va, va! ¿Qué pasa, tío? ¡Buenos días! Mira la que tenemos en el video blog, que todavía no había sacado. Un auténtico fenómeno. Lo he conocido en persona, miraba como deportista, pero como persona un buen. Gracias, gracias, gracias. Y encima talismán, ¿eh? ¡Hombre, buena crono! ¡Casi ganamos la crono! ¿Disfrutaste o qué? Disfruté mucho poderles ver. Yo les he visto siempre relajados el día a día y el poderles ver una crono con tensión, cómo la preparan, cómo lo hacéis desde dentro. ¡Brutal, brutal, brutal, brutal! Tienes que volver a una de montaña, me decían estos. Tienes que volver a una de montaña y disfrutar. Después de... Ahora tengo Barcelona y luego Italia y el siguiente miércoles que vais a Asturias... Vente, encima es mi casa. Yo te acojo ahí. Asturias, la casa de... De Corti. El otro día han visto. Ven, te tomamos la palabra. Estoy montando. No, no, ¿qué ha dicho? ¿Pagas el cachopo? No, me te digo cuando vas a cenar. Yo voy con él. El de cenar. Cenar y café cortina, ¿eh? Oye, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? He hecho, he hecho. Voy a intentar montarlo. Ya hay escapatoria. Voy a intentar montarlo. Nos vemos, ¿vale? Muy bien. Venga, disfruta. Adiós. Salida oficial. Aquí la tenemos de nuevo. Como todos los días. Cañita en laic. Cañita en laic. Scamed se puso un poco nervioso porque pensaba que nos cortaban, que no llegábamos. Pero... Hoy apuramos bien, ¿eh? Hoy apuramos, chico. Hemos sido el último coche en pasar la línea, ¿eh? Pero es que eres tú. Ya, ya, ya. O sea, tú al final tienes este poder, esta clase. Con otro no sería posible. De hecho, mira. Mira cómo están poniendo la línea roja allá en la salida. Es verdad, es verdad, es verdad. El cordel, el cordel para los últimos. En cuanto pone el cordel, no se puede pasar. Y hoy no hay vía alternativa para poder adelantar. O sea, no la hemos jugado. Pero el destino quería que fuéramos así de apurados para hacer el videoblog. Correcto. Bueno, Andorra, nos vamos. Muchas gracias por habernos acogido. ¿Volveremos el año que viene? Pues seguro. Seguro. Es que a media está mirando casa por aquí, como os comento en el video de ayer. Pasamos otra vez para Españita. Voy a echar un bronca de momento por grabar un pelín. Un pelín, un pelín grave ayer. Un pelín. Y de momento todo bien. Vaya atasco tú. Eres Pablo Ordóñez. Vaya atasco. Mamma mía, mamma mía. Bueno, esto es parte de un poco lo que trae al final. Hacer una etapa aquí en Andorra solamente es la única vía de entrada y de salida. Pues estará un poco bloqueado desde cierto tiempo. Entiendo que también está avisado a la gente. Sí, 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 me imagino. Pero uff. Bueno, al menos van a ver la vuelta a pasar por aquí. Eso es lo positivo. Sí, sí. Acaba de arrancar la etapa y salen tres a fuego. A ver cuánto les dura. Esto tiene pinta que fue una gasolinera, ¿eh? Pasó por mejores momentos de lo que estáis viendo. En su día. Hasta que llegó The Walking Dead. Va a convertirse esto en un canal de exploración. Ya veréis. Hoy va a aparcar fácil, que es así, recto. Hoy sin fallo. Alto. He frenado solo, ¿eh? Te pusimos fácil, el aparcar. Ha frenado solo, ¿eh? ¡Pita! Ahí, ahí, ahí. No hacen más que incordiar. ¡Hostia! Cuidado, güey. En su día tuvo que estar bien esta gasolinera, ¿eh? Pero ahora, complicado. A ver. Bueno, ya me apetece verla ya, por curiosidad. Estos baños tampoco pasan por su mejor momento. ¿No? El bocata de hoy. Aquí, marcado. Los bocatas hoy de todo el staff son de salmón, pero... A mí el salmón ahumado como que no. Y aquí el vidi se acordó. Pavo, queso y aguacate. Un mix brutal. Como os decíamos, hoy es un día un poco complicado de nuevo. Habéis visto que de Andorra los autobuses han tenido que salir un poquito antes, por lo que los corredores se habían quedado ahí un poco descolgados. Y lo han hecho pues con el fin de que los autobuses estén en meta sí o sí cuando los corredores lleguen. ¿Qué pasa? Normalmente el coche de avituallamiento, en este caso tanto el de Skamed como el de Ibai, suelen llegar siempre a meta. El caso es que desde el avituallamiento se va a complicar un poco el tema y lo que vamos a hacer va a ser dividirnos en dos. Por un lado, Ibai va a intentar ir detrás del pelotón y a ver si les puedo adelantar en algún punto para llegar a meta. Mientras que Skamed y yo tendremos que salirnos a la autovía y rodear unas dos horas de viaje más o menos hasta meta, que es lo que tardarán más o menos los corredores en llegar también, por lo que vamos a ir muy 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 justos. Seguimos buscando patrocinador de pistachos. El de Laos también está pendiente. Si conocéis a alguien que esté interesado, aquí estamos. Mirad, Skamed está colocando el coche ahí porque esta es por la carretera por la que subirán todos. El de Ibai al final no tiene pegatinas del equipo, ¿no? Lo que hace Skamed es ponerlo así, de modo que cuando los chicos suban por aquí y vean de referencia el coche, sabrán que tanto Skamed como Ibai estarán un poco más arriba, esperándoles con las bolsas de avituallamiento. Es como una referencia visual, en plan de vale, están por aquí. Bandera amarilla. Eso quiere decir que ya se acerca el pelotón por ahí al fondo. Cuando pase la bandera roja, a partir de ahí sí que están cerca, cerca, cerca. Hasta luego. Aquí tenéis la bandera roja. Ya están cerquita, cerquita. Aquí estamos esperando. Hay una fuga con un minutillo más o menos. Al menos nos pega ese sol de otros días que nos hace estar como pollos aquí sudando. Vamos a repartir la comidina de los chavales. A repartir la comidina. Se va a poner interesante ahora el tema, ¿eh? Esos días que vamos a ir apretados. Antes de ver el final del vídeo, ¿creéis que llegamos a meta o que no? Que llegamos a meta antes que I, os quiero decir. Eso sí. Claro. Entonces otro asunto. Nos vamos colocando. Nadie lo esperaba, pero estamos llegando. He tenido mucha suerte con el tráfico. Hemos llegado sobrados de tiempo. A ver, a ver, Ibai, si me recibes. Último kilómetro meta. Bien, Pablín. Hay que subir andando, ¿verdad? Sí. Cañita el like. Ahí, fenómeno. Bueno. Adiós, adiós. Chao. Buenas vistas, tú. ¡Eh! Nos ganaste, ¿eh? ¡Joder! Que nos ganaste, tío. Por todo el coche. Por poco, ¿eh? Sí, quiero pedir ahora. Pero claro, con este buga. Se figuraba como primer directo. No, jefe. ¿Eh? No, no, no... Gracias.